El Ayuntamiento de Hornachuelos invierte más de 200.000 euros en obras de mejora para la Puebla de la Parrilla. La Feria de la Boda de Fuente Palmera incorpora importantes novedades en su séptima edición. El Ayuntamiento de Palma del Río firma cinco convenios de colaboración con centros educativos y asociaciones de la localidad. Reparado el tejado de la Torremocha y terminada la reforma del Centro de Salud de Guadalcázar. El Ayuntamiento de Palma del Río abre un buzón web para establecer un diálogo con la ciudadanía de cara al Plan Estratégico IFEDER 2015-2020. El Alcalde de Palma del Río inaugura la jornada sobre aceleradoras de empresas y búsqueda de inversores. José Antonio Ruiz Almenara, actual alcalde de Palma del Río, será el próximo candidato del PSOE para las elecciones municipales de 2015. Y en el terreno deportivo, gran fin de semana para el aeromodelismo con grandes pilotos en el Memorial Sebastián Almagro de Palma del Río. Tomás Padua y Chari Yerpes son los ganadores de la media maratón Córdoba-Almodóvar, donde participaron 740 atletas. El Club de Atletismo Palma del Río sigue participando en competiciones de toda Andalucía. La alcaldesa de Hornachuelos, María del Carmen Murillo, junto con el concejal de Obras y Urbanismo, Francisco Arriaza, y el arquitecto técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Hornachuelos, Ángel Naranjo, han presentado diversos proyectos para la Puebla de la Parrilla. En concreto, se actuará en la creación de cuatro nuevas viviendas, el acondicionamiento del parque, la modernización del cuadro y la instalación eléctrica, e intervenciones en zonas afectadas por el tornado que azotó la aldea hace un año. Pues para nosotros todos los poblados son importantes, por supuesto, la Puebla de la Parrilla, aunque esté más alejado del municipio, sí, también para nosotros son nuestros vecinos y por eso hemos hecho esta inversión que rodea alrededor de unos 200.000 euros que se van a invertir aquí en la Puebla de la Parrilla. No quiere decir que sean menos que los demás vecinos de los demás poblados ni del municipio y además, con la suerte, ahora que estamos de enhorabuena con el arreglo de las carreteras de colonización, que también van a arreglar las de la Parrilla, pues, bueno, se va a quedar todo cumplimentado. Nosotros ha sido conseguir, de alguna forma, crear puestos de trabajo, a la misma vez recuperar nuestros pueblos, las casas que estaban muertas en los pueblos de colonización, como es el ayuntamiento de la Puebla de la Parrilla y por todas, intentar de alguna forma recuperar que la gente de los pueblos de colonización no se vayan de ellos. Vamos a intentar, de los medios ya se han llegado una familia con dos niños y vamos a intentar, si Dios quiere, como dicen buen cristiano, de que próximamente venga más gente, como las cuatro viviendas que estamos restaurando con el superávit. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Hornachuelos y el Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Cordobesa, se invertirán 60.000 euros en la adecuación del parque con una zona de sendero con madera y albero, un parque infantil, una fuente de agua potable, iluminación en el parque y todo delimitado por una valla. Con cargo al Plan de Aldeas de la Diputación de Córdoba, se invertirán 30.000 euros en la sustitución del actual cuadro eléctrico del poblado por uno telegestionado. Asimismo, también se cambiarán todas las luminarias que conforman el alumbrado público para que se adapten a la nueva normativa energética y además contribuyan al ahorro en gasto. Otra de las actuaciones que se han hecho hace poco en Puebla de la Parrilla ha sido resolver dos problemas que teníamos con el tema de las infraestructuras de agua potable. Una de ellas era que teníamos grandísimas pérdidas en la red y entonces lo que se hizo fue sustituir las tuberías de subida y bajada que unían los dos depósitos que tenemos en Puebla de la Parrilla. El otro problema que teníamos era un problema que debido al tiempo que llevan construidos los depósitos, que superan más de medio siglo, pues teníamos problemas de que el agua de lluvia se mezclaba con el agua que ya teníamos depurada. Y entonces lo que hizo el ayuntamiento fue colocar una tela asfáltica en cada uno de los depósitos al objeto de que se subsanara ese problema. Gracias al superávit de las arcas municipales se invierten 120.000 euros en la construcción de cuatro nuevas viviendas en el antiguo edificio del ayuntamiento. Una de ellas ya está habitada pero las otras tres serán adjudicadas mediante sorteo público. Actualmente los trabajos en este edificio se centran en el tejado del mismo. Como bien manifestaron los responsables políticos del municipio, el objetivo de esta inversión en la Puebla de la Parrilla es acatar las demandas de los vecinos, adaptarse a la normativa y apostar por el poblado para que siga creciendo y sigan viviendo familias. La localidad de Fuente Palmera volverá a convertirse del 2 al 5 de octubre en una gran pasarela nupcial con su tradicional Feria de la Boda, que este año alcanza su séptima edición incorporando importantes novedades a su programación habitual de desfiles y actividades lúdicas diversas. La Diputación de Córdoba colabora un año más en este evento que tiene una gran repercusión en la localidad y toda la comarca, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su economía, ya que genera unos 350 empleos directos, según palabras del vicepresidente primero, Salvador Fuentes. A esta cifra hay que añadir los puestos de trabajo que existen en actividades complementarias relacionadas, como agencias de viajes, zapaterías, floristerías, fotografía, catering, etc. Lo importante no es hacerla, empezar, es mantenerse, ¿no? Y cuando estamos ante la séptima edición y de la forma que estamos, los resultados que se obtuvieron el año pasado y cuando las cosas se van corrigiendo y se van haciendo cada vez mejores, y el año pasado tuvimos la oportunidad, programas de ámbito nacional por televisión, pues dieron lo que ese pueblo es capaz de hacer, ¿no? Pues no tenemos más que palabras de reconocimiento, de orgullo y las administraciones están detrás de los empresarios que son los que tienen la idea más clara a la hora de crear empleo y crear riqueza, ¿no? Y si los empresarios son los que montan, venden y se dejan el arma para crear más empleo, las administraciones tenemos que estar ahí. Luego yo creo que no hay una experiencia esta en el mundo, yo creo que en España no tenemos un escaparate abierto, un centro comercial abierto durante tres días, cuatro días, como vitrina al mundo entero, donde todo el pueblo se involucra, gente que viene de fuera a vender, dice mucho y si tenéis la oportunidad de visitar el día de la inauguración se ve todo el pueblo implicado. Y un dato que yo quiero poner muy de manifiesto, los empresarios pagan, pagan. Esa es la gran diferencia. El gratis total lo paga el pueblo y si ellos pagan es porque creen en lo que hacen, ¿no? Y si pagan los empresarios, las administraciones que administran recursos públicos, que paga la gente con mucho esfuerzo, deben de estar ahí. El presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, Antonio Romero, ha apuntado que este año hay 39 expositores, más que el año pasado, y se ha incrementado también la cuota de participación de los empresarios un 20%, teniendo en cuenta la gran repercusión que la feria está teniendo a nivel provincial y regional. Este año sí tenemos la suerte de contar con más expositores que el año pasado, hemos completado hasta los 39 expositores. El esfuerzo económico ha sido mayor todavía. Hemos pedido un esfuerzo este año, incluso a todos los stands, a todos los expositores. Hemos incrementado la cuota de participación un 20%. Yo creo que es algo también que cabe destacar, el esfuerzo, sabiendo todos ellos que la repercusión que está teniendo la feria a nivel provincial y regional es importante. Como principal novedad, esta edición contará también con desfiles el domingo por la tarde, dedicados exclusivamente a fabricantes de Fuente Palmera. Asimismo, se va a celebrar unas jornadas formativas en el marco de las cuales está prevista la visita el próximo día 2 de octubre del diseñador Aníbal Laguna. La Plaza Real y las calles próximas se convertirán una vez más en el escenario principal, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de un espacio vivo y activo, lejos del formato tradicional de pabellones y exposiciones en recinto cerrado, según ha comentado el alcalde de la localidad, Juan Antonio Fernández. Nosotros estamos apostando, como bien ha dicho Salvador, por un yacimiento de empleo y no podemos mirar para otra parte. Es decir, el ayuntamiento está haciendo justo lo que tiene que hacer, ni más ni menos que lo que tiene que hacer, que es apostar por algo que funciona, por algo que podemos decir ya. Siempre hemos dicho con la voz bajita y siempre por la humildad de ese colono, pero seguramente con la feria de boda más importante de Andalucía. Por lo tanto, tenemos que decirlo así, los datos son así, nuestras empresas y nuestras grandes empresas, veo aquí alguna de ellas, así lo dicen por su despliegue a nivel mundial, por lo tanto, podemos decir que esta montaña es la mejor feria de la novia de toda Andalucía. Aunque el producto estrella será el traje de novia, las empresas participantes darán a conocer una amplia muestra de productos y servicios, como los vestidos de fiesta, tarjetas de invitación, muebles de decoración, reportaje de fotos, agencias de viaje, etc. El alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara, ha firmado convenios de colaboración con representantes de cinco centros educativos y asociaciones de Palma del Río, que servirán para el mantenimiento de programas, la edición de publicaciones y la realización de actividades extraescolares por un importe total de 10.700 euros. Los convenios se han rubricado con la Escuela Oficial de Idiomas, Palma, el IES Antonio Gala, el Centro de Educación Permanente Al-Sadif, la Asociación Apanedis y Aprosuf. Cada uno de los representantes de estas entidades ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento en proyectos que no forman parte de su programa educativo, pero que refuerzan el currículo de cada entidad. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento por estar ahí siempre apoyando a los centros y, en concreto, también al Antonio Gala, con estas iniciativas que proponemos, que sin el apoyo, y más en estos tiempos, de la institución del Ayuntamiento, pues sería muy difícil llevar a cabo algunas actividades. En este caso, son dos actividades las que hemos propuesto, que son un concurso sobre aulas limpias, conciencia un poco a los chavales de que el centro y de que hay que mantener una cierta limpieza, una limpieza mínima y mientras mejor, en la medida que se pueda, por lo mismo posible. Por un lado, ese concurso y, por otro lado, también un tema de convivencia, ¿no? Poco mejorar la convivencia en el centro escolar, ¿no? De mi escuela, la Escuela Oficial de Idiomas de Palma del Río, se llama Palma, de toda la comunidad educativa y de todo el alumnado, porque este proyecto realmente va a... orientado al alumnado. Es una actividad que está fuera efectivamente del currículum del aula. Es una revista que se llama Magazine Amateur Magazine, en el cual, pues a lo largo del curso, todos los alumnos de los dos idiomas que impartimos, inglés y francés, pueden escribir un artículo, algo relacionado con el idioma en esta revista. Me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Palma del Río, en nombre de APROSUR, su compromiso en el... su compromiso en la realización de este convenio. Las actividades irán dirigidas a las actividades transescolares en el Colegio de Educación Especial de APROSUR, dirigidas o sin inclusivos. Así que agradecemos muchísimo esta participación. agradecer la firma que hoy llevamos a cabo del convenio de colaboración con nuestra asociación y a las demás asociaciones que estamos hoy presentes aquí en la firma de convenio, al Ilustre Ayuntamiento de Palma del Río, a la corporación en pleno, a todas las fuerzas políticas, que gracias al esfuerzo que llegan haciendo en el transcurso del tiempo, pues nuestras asociaciones y entidades o centros como el de idiomas, como todos los que estamos hoy representando aquí a las distintas entidades, pues podemos llevar a cabo nuestros proyectos. Concretamente, el proyecto que APANEDIC realiza con el presupuesto que hoy estamos llevando a la firma es el de acercar las nuevas tecnologías a nuestros usuarios. Dar las gracias, agradecer al Ayuntamiento la iniciativa de desarrollo de estos convenios, porque en nuestro caso, como habéis comentado los demás, hay actividades que no entran en el currículum. No podríamos estar desarrollando si no es gracias a la colaboración del Ayuntamiento. Se centra en actividades de tipo de ocio y de actividades culturales con carácter así general y, sobre todo, trabajamos con mucho hincapié en los dos talleres, uno de artes plásticas y otro de música. Ruiz Almenara se ha dirigido a los representantes de las entidades agradeciéndoles su implicación por el trabajo que realizan, la dedicación y el compromiso con toda la sociedad. Nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos del trabajo y seguiremos impulsando. Esto es más simbólico, es una inversión que realiza el Ayuntamiento, creo recordar que son 10.700 euros, pero lo importante es no tanto la cantidad económica, sino también el saber que hay personas que están trabajando y yo creo que tenemos que darle el protagonismo, todo el protagonismo de nuestra sociedad a este tipo de colectivos, de personas, de profesores, de educadores, de cuidadores, de personas que realmente se desvela por cuidar a los demás. Y eso significa que al final tengamos una ciudad con un potencial muchísimo mayor y que también podamos presumir de la solidaridad y también del comportamiento de cada una de las personas que trabajan en Palma del Río. El delegado de Infraestructuras y Cooperación Municipal de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, junto con el alcalde de Guadalcázar, Francisco Estepa, han recepcionado y entregado las obras de reparación y reforma de la antigua Casa del Médico y Centro de Salud de Guadalcázar, un edificio de mitad del siglo XX situado en el entorno del Bien de Interés Cultural Torremocha. Esta actuación, que ha tenido una inversión de unos 50.000 euros en el marco de los planes provinciales 2014-2015, se ha ejecutado en un plazo de dos meses y ha propiciado la contratación de 44 jornales de mano de obra. La reforma ha consistido en la adecuación de las cubiertas, manteniendo la margen actual de la edificación sin afectar ni alterar la contemplación del bien de interés cultural del entorno. Para ello, se han reutilizado las tejas existentes para cubrir el tejado, bajo las que se han colocado soluciones de impermeabilización. También se han realizado la pavimentación del patio y la ampliación de pintura en las fachadas y rejas. Asimismo, se han comenzado las obras de reparación del tejado de Torremocha, único vestigio de un palacio que iniciara en sus dominios el primer marqués de Guadalcázar, Diego Fernández de Córdoba, antiguo Virrey de México y Perú. El proyecto consistirá en la sustitución de un lucernario de cubierta que se encuentra deteriorado, por lo que está produciendo entrada de agua y problemas de humedad en el edificio. Asimismo, se han detectado problemas de estanquiedad en la carpintería de madera, por lo que se va a sustituir la misma, mejorando el aislamiento térmico y acústico en la medida de lo posible. El Ayuntamiento de Palma del Río quiere contar con la participación ciudadana para elaborar el nuevo plan estratégico de la ciudad, así como el nuevo FEDER, que comprenderá el periodo de 2014 a 2020. Ambos proyectos pretenden estar en consonancia, realizando una apuesta importante por parte del Ayuntamiento. Ya se ha fijado un calendario de actuaciones, comenzando con reuniones con colectivos, asociaciones y empresas. También se pretende llegar a la ciudadanía a través de un buzón web, que ya está activo en la web del Ayuntamiento Palmeño. Para el 29 de noviembre se pretende realizar una jornada de trabajo donde se valoren las distintas propuestas que se han sugerido para estos proyectos. En diciembre, la Comisión Informativa encargada del FEDER y el Plan Estratégico tendrá ya un primer borrador que, si fuera necesario, será aprobado por el Pleno. Si estás con los preparativos de ese día tan especial, ven a Fuente Palmera de Boda, del 2 al 5 de octubre. El mejor lugar para tomar las decisiones más importantes. Trajes nupciales, vestidos de fiesta, arras, joyería, reportajes fotográficos, viajes de luna de miel, catering, decoración. Fuente Palmera de Boda, del 2 al 5 de octubre. Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. Ayuntamiento de Fuente Palmera. Diputación de Córdoba. Innovación. 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 ¿Sabes lo importante que es innovar cuando uno busca trabajo o piensa en montar una empresa? Ven al Proyecto Play Córdoba y únete al encuentro que se celebra el 2 de octubre en la Diputación de Córdoba. Te daremos las claves para mejorar tu empleabilidad y potenciar tu emprendimiento. Recuerda, el 2 de octubre nos vemos en Play Córdoba. Inscríbete gratis en proyectoplay.com. Diputación de Córdoba. ¡Feliz Navidad! Gracias.